Hola a todos como están? Hoy les voy a mostrar como hacer esta exquisita torta suave y muy tierna de frutilla. Realmente es muy fácil, rápida y tiene un sabor, en serio les digo, espectacular. Así que veamos los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. En un recipiente vamos a colocar 80 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente y 150 gramos de azúcar. Vamos a batir hasta que se haga una crema, para eso es importante que la manteca esté blanda, así que les recomiendo sacarla un rato antes de la heladera para que les resulte bien fácil. Cuando tenemos todo bien integrado vamos a incorporar un huevo, ralladura de medio limón y 125 ml de leche. Seguimos batiendo hasta que la mezcla quede bien homogénea, como verán yo estoy usando un batidor de mano, también se puede usar batidora eléctrica, pero la verdad no vale la pena ensuciarla porque de esta forma es facilísimo y super rápido. Por otro lado, acá tengo 180 gramos de harina todo uso, a la que le voy a agregar una pizca de sal y una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a mezclar un poquito. Y se la agregamos cernida a la mezcla anterior. Yo lo voy a hacer en dos veces porque mi colador es chico, pero si tienen uno más grande ponen todo junto y ya está. Integramos la harina hasta que nos quede una masa bien lisita. Miren, y así tiene que quedar la masa, bien suave, homogénea y sin ningún grumo. Colocamos la masa en un molde de 22-24 cm que está enmantecado y enharinado, la emparejamos y reservamos. Y acá tengo a las estrellas de esta torta que son las frutillas. Vamos a necesitar un cuarto nada más, lavadas y sin la parte verde. Las pueden cortar como quieran. Yo las más chicas las estoy cortando por la mitad y las más grandes en 4 a lo largo. Vamos a disponer las frutillas por toda la torta. No hace falta ser muy prolijo, lo importante es que quede bastante cubierta, así después cada porción tiene su parte. Para terminar vamos a espolvorear con una cucharada de azúcar común y llevamos a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante unos 35-40 minutos o hasta que inserten un palito o un cuchillo y salga seco. Una vez cocida y fría la vamos a desmoldar. Y el toque final para que quede bien llamativa es espolvorearla con un poquito de azúcar impalpable. Y listo chicos, ahora sí a disfrutarla. Como ven las frutillas se hunden en la masa y queda como una torta rellena con un sabor, la verdad, extremadamente rico. Está ideal para acompañar con un buen té café y les aseguro que si la hacen van a adoptar la receta y la van a seguir preparando por mucho tiempo. Ojalá les haya gustado este video, si es así espero me regalen un like, lo compartan y si quieren también se pueden suscribir al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!